hola hola mis queridos estudiantes bienvenidos a mi canal en el día de hoy hablaremos de algo muy hermoso que hace parte de nuestra naturaleza y eso se llama la flora y la fauna la flora y la fauna son todos los seres vivos que existen en un ecosistema no lo olvides ahora vamos con la flora que será la flora la flora es el conjunto de plantas que existen en un lugar determinado y hace parte de nuestra hermosa naturaleza la podemos dividir en flora silvestre y flora agrícola y cuando hablamos de flora silvestre nos referimos a todas las especies vegetales que se desarrollan libremente en la naturaleza sin los cuidados del ser humano como por ejemplo este bosque que está aquí que están observando miren qué hermoso ha crecido solo en la naturaleza sin el cuidado del ser humano ahora vamos con la flora agrícola es aquella que se desarrolla bajo el cuidado de los seres humanos ya que el hombre es quien la cultiva y hace que se desarrolla la flora la podemos usar como alimento como medicina y como decoración ahora vamos a ver qué es la fauna la fauna son todos los animales que viven en un mismo lugar para eso la podemos dividir en fauna silvestre y fauna doméstica cuando hablamos de fauna silvestre nos referimos a aquellos animales que viven en un mismo hábito en su hábitat original y no pueden convivir con seres humanos porque en la gran mayoría son salvajes son muy importantes porque también nos ayudan a mantener el equilibrio ecológico en la naturaleza ahora vamos con la fauna doméstica algunos sirven para alimento y estos animalitos si pueden convivir con el ser humano otros de estos animales sirven como medio de transporte y otros sirven de compañía al ser humano ese ser con el que convivimos en nuestro hogar espero que hayas comprendido ahora quiero que por medio de los comentarios me hagas saber qué te visto más o la flora o la fauna pues a mí me encantó más la fauna y a ti házmelo saber por medio de los comentarios nos vemos en un próximo video bye ay bye Gracias.